¡Chao a tutti! Yo soy Federica y este es mi nuevo vídeo de italiano para hispanohablantes. ¡Tutto bene! ¡Io si! ¡Tutto bene! Y estoy lista hoy para hablarte de la conjugación del presente del indicativo. Ya te hablé del subjuntivo presente y te hablé también del pretérito perfecto. Hoy me he acordado bien. Si no viste el vídeo sobre el pretérito perfecto en el que decía que no me aprendo yo cómo se dice en español, porque claro, en italiano se llama passato próximo, ¿no? Es muy diferente. Bueno, si no lo viste lo puedes ver en este enlace. Y si no viste el vídeo sobre el subjuntivo, lo puedes ver en este enlace. Pero si estás empezando ahora con el italiano, pues entonces es muy importante que te aprendas el presente del indicativo. Hoy vamos a hablar de los verbos regulares, los más facilitos. Pero también tendremos que ver los verbos irregulares, porque hay muchísimos en italiano, sobre todo con ire. De hecho, me ha costado trabajo encontrar verbos regulares con ire. Luego, como pongo ejemplos, verás que he elegido tres verbos, porque no encontraba más. La mayoría son irregulares, pero no pasa nada. Poquito a poco te los irás aprendiendo. Seguro que sí, estoy segura de ello. Bueno, ya empezamos con la conjugación de los verbos. Verbos regulares. Are, ere, ire. Conjugación de los verbos en are. Por ejemplo, cantare. Lo repito. Lo repito. Yo canto. Tú canti. Lui, lei canta. Noi cantiamo. Voi cantate. Loro cantano. Como puedes ver, la raíz del verbo es canta. Y le ponemos unas desinencias, que son o, para la primera persona, i, para la segunda persona, a, para la tercera persona. Luego, para la primera persona plural tenemos llamo. Para la segunda plural tenemos ate. Y para la tercera plural tenemos ano. Vale, vamos a ver unos ejemplos. A ver si me deja. Bueno, sí, me ha dejado, menos mal. Yo soño oñinote. Eso lo entiendas, ¿verdad? No hace falta traducirlo. Si pensis siempre. ¿Qué quiere decir el chi? Así aprendes algo más. Piensas siempre en eso. Vale, no sabemos lo que es. Lo ama profundamente. Versiamo il latte nel biquiere. A ver, el verbo versare quiere decir verter o echar. En ese caso, echamos la leche en el vaso. O verter mi sono versata dosso del latte. En ese caso, en el sentido de verter. Cantate davvero bene. Parlano troppo. Cuidado porque muchos alumnos míos dicen parlano. No, 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 no. Es parlano. ¿Vale? Bien. Vale. Seguimos con ere. A ver si me deja. Sí. Conjugación de los verbos en ere. Lo repito. Yo prendo. Tú prendi. Lui le prende. Noi prendiamo. Voi prendete. Loro prendono. Muy bien. ¿Qué vemos? Bueno, lo mismo que prende. Es la raíz. Y vemos que hay desinencias. O, como la primera. I, como la primera. Pero, como es en ere, entonces, la tercera es en e, no en a. ¿Vale? Prende. ¿Vale? Llamo es común. Luego es ete, no ate, claro. Ate era en are. Eso es ete porque es en ere. Y ono es la tercera, plural. Entonces, hay diferencias entre una conjugación y las otras. Pero, no pasa nada porque te lo vas a aprender muy bien. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Lo va a dejar o no lo va a dejar? Sí. Ejemplos. Yo prendo la máquina per andare a lavorare. Yo cojo el coche para ir a trabajar. Escribi due págini ogni sera. Escribere es otro verbo. Escribes dos páginas cada noche o cada tarde. ¿Qué quiere decir sorridere? Sonreír. ¿Vale? En español es en ir. Y en italiano es en ere. Sorridere. Lo mismo pasa con vivere. Es en ere, mientras que en español es en ir. Bueno, eso se aprende. Y ya está. Viviamo troppo lontani. Vivimos demasiado lejos. Cadete ogni volta que vi alzate. Sí, lo sé, esa frase es un poco rara, pero... ¿Qué quiere decir? Que vosotros caéis cada vez que os levantáis. ¿No? Vale. Ci permettono di entrar. Ese ci no es igual que el ci que vimos antes. Es el ci de nosotros. Nos permiten entrar. ¿Vale? Bueno, espero que te haya quedado claro hasta aquí. Bueno, si tienes alguna duda, me puedes dejar un comentario. Ya lo sabes. Bueno, pasamos a ire. Conjugación de los verbos en ire. Por ejemplo, dormire. Yo dormo, tú dormi, lui dorme. Noi dormiamo, voi dormite, loro dormono. Yo dormo, tú dormi, lui lei dorme. Noi dormiamo, voi dormite, loro dormono. Aquí solo hay una diferencia. Bueno, primero. Vemos la raíz que dorm, ¿vale? Le añadimos las desinencias. Las desinencias son casi todas iguales a las de ire, ¿verdad? Excepto dormite, que es en i. No ete, sino ite. Pero las demás son todas iguales. ¿Fácil, no? Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Yo dormo a casa tua. Tu senti freddo, stai tremando. Sientes frío, estás temblando. Lei mente, ne sono sicuro. Ella miente. No, en italiano es mente, como mente, la palabra mente, ¿no? Ne sono sicuro, que quiere decir estoy seguro de eso. E se ne quiere decir de eso. I fines de semana dormiamo fino a tardi. No, los fines de semana dormimos hasta tarde. Se entiende bastante bien. Sentite María e io sento Paolo. A ver, sentite, quiere decir, que habléis con María, que llaméis a María y, bueno, y yo, a ver, llamo a Pablo, ¿vale? Bien, mentonos pudoratamente, esa es una expresión, así lo aprende, quiere decir, que están mintiendo, que se nota, eh, que están mintiendo. Se nota un montón. Eso es lo que quiere decir. Bueno, pues, espero que este vídeo te haya sido útil. Si te ha sido útil, compártelo en tus redes sociales para que puedas llegar a más personas. Y si quieres practicar, puedes practicar conmigo y abajo encontrarás el enlace para reservar una clase. Gracias por ver este vídeo. Un beso desde España. Adiós.